La Reina La Reina Ha pasado mucho tiempo, nunca más la volví a ver Tengo en forma de consuelo tu sonrisa y esta vez Pondré hasta mi alma en juego solo por poder saber Que aunque lejos de mi vida no es vida sola y está bien Lo tenía todo y no lo supe más tener Lo peor de todo es que nunca más la volveré a ver Tuve un tiempo en mi poder a la Reina del Edén Compañera de mis sueños, un poema en el papel Y mi torpe arrogancia al poder la poseer Aburrieron sus sentidos, bien que su retroceder Lo tenía todo y no lo supe mantener Lo peor de todo es que nunca más la volveré a ver Lo peor de todo es que nunca más la volveré a ver Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y en él repito siempre que mientras alguien No ponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes, errantes, hombres Sobreviviendo Sobre el tiempo Y eso que yo reía como un quinquero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un chilguero Y la paz de los chinos del mercenero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Yo no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma aujete Quiero la vida De mis simientes No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reirías el otro día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Si considero el que la mitad de lo que dices es mentira Tú me haces sufrir, tiene sentido Entonces te dediques mis canciones a tu oído Si tú ni siquiera me vas a sonreír He llorado un mar de lágrimas firmadas con tu nombre Levas de una estrella para ti Y sin embargo no he recibido nada Cambió solo tu indiferente anoche ¿Qué quieres hacer de mí? Si no he podido demostrarte mi amor Dímelo enseguida, buscaré una solución Pero no me dejes tirado en el umbral De la desesperación yo lograré que me puedas amar ¿Por qué? Eres más necesario que me conquista a diario Y que me envuelve con cada una de tus carras ¿Qué va a ser de mí? Eres más necesario Tienes mi mundo en tus manos Y no consigo librarme de esa adicción Creo que soy adicto a ti Después de todo lo que he hecho Creo que no hay más repertorio para poderte decir Que valer más que mi vida al cuadrado Hoy tomados de la mano Se llenaría el mundo Con ganas de vivir Y es en el fondo de mi alma Y mi corazón cautivo Está por ti Yo lucharé y persistiré Y te juro que lo lograré Mi camino, mi camino, mi destino Mi futuro, mi fin Después de esta primera puerta que debo de abrir Tienen muchas más y yo no pienso desistir Milen de problemas de seguro encontraré Pero con mi frente en alto Lo superaré y activaré Porque Eres más necesario Que me invuelve con cada una de tus carras ¿Qué va a ser de mí? Eres más necesario Tienes mi mundo en tus manos Y no consigo librarme de esa adicción Creo que soy adicto a ti Se le hizo tarde la vida Se escapó Yo no hice nada Y dejé solo Que se fuera Se me hirviera Tiempo es acabado Y te diste esa adicción Y me dieron las más Y ahora hay que no Saber Yo no vivo Tiempo es acabado Todo era la que Estran pasando La otra Осan Y me puso la buddies Cantando con la começa Y me hui a parar Y me trazé Te suben Y el espíritu del alma Podríamos besar Y así Y ni más Sacando el odio Por una pesada Y así me trataba Siento sincero quizás también Mirando en otoño una hoja Y al final todo se va a saber La rinda o el llanto se arancará El senso tal de la vida se escapó Yo no hice nada y dejé solo Que se fuera, que perdiera Tiempos macabros, tristeza y pasión Que brindaron atrás Y ahora hay que ver que no es verdad Siempre dije que la mitad de todo era nada Y si mandó la otra parte, nada queda Sallando conmigo en la vida Sin ver en mi apariencia Al final todo se va a saber En el mundo del alma podríamos estar Y así me lloran Y cambiando el odio por una mitad Y ahí me matará Siento sincero quizás también Mirando en otoño una hoja Al final todo se va a saber La rinda o el llanto se arancará Al final todo se va a saber 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 Gracias por ver el video